Se ha demostrado que en un municipio donde el padrón es de más de un millón de votantes, esta intención de un falso revocatorio no han podido siquiera llegar a las 100 mil firmas. Y esto se tiene constatado por gente que estuvo incluso dentro de lo que es el revocatorio. Esto pese a que tuvieron el financiamiento de empresarios que quieren jugar a políticos, y que en vez de trabajar por la población prefieren crecer tratando de perjudicar una gestión. Hoy por hoy la población ha demostrado claramente que valora mucho más un alcalde que trabaja por la unidad de todas las instituciones, un alcalde que está garantizando que se lleve adelante un censo y apoyando el mismo para garantizar recursos para los estantes y habitantes del municipio, un alcalde preocupado por la salud, un alcalde preocupado por la educación, un alcalde que ha hecho cerca de 200 kilómetros de asfaltado en la anterior gestión, es el resultado que la población ha dicho nosotros apoyamos esta gestión, con esto queda claro que más del 50% de la población apoya la gestión del alcalde Johnny Fernández, y es por ellos y por el resto de la población que se va a seguir trabajando en todas estas obras, en lo que queda de gestión, ¿para qué? Para tratar de darles mejores días. Sabemos que las necesidades son muchas, pero el alcalde va a seguir trabajando con el mismo ímpetu que lo hizo desde el primer día, y más allá de estas pocas voces que hoy quedan al descubierto que son una gran minoría, la alcaldía va a seguir respondiendo a lo que es un trabajo para los diferentes sectores y distritos del municipio.